¿Qué pasa si la pandemia no ha terminado? La pandemia no ha terminado. Por eso debemos seguir cuidándonos y manteniendo en todo momento las medidas preventivas y de autocuidado como lo son el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos y mantener los espacios ventilados. Hoy el Gobierno anunció los nuevos criterios para determinar los cambios de fase en el plan Seguimos Cuidándonos, paso a paso. Criterios que se basan en la pertinencia territorial de cada región y que involucran tres ejes específicos que guiarán el camino a cada una de estas fases. El primer eje es la circulación viral para cada provincia del país. El segundo se refiere a la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y el tercer eje considera el porcentaje de avance de la vacunación contra el COVID. Esto quiere decir que la cobertura de vacunación será un factor clave que determinará en qué fase se encuentra cada territorio y es fundamental para salir de la situación epidemiológica en la que nos podemos encontrar. Con la entrada en vigencia del plan Seguimos Cuidándonos, desde este jueves 14 a las 5 de la mañana, todas las comunas de la región de Valparaíso, salvo Rapanui, estarán en fase de bajo impacto sanitario. Es decir, se permitirá no usar mascarillas sólo en espacios abiertos donde sea posible mantener una distancia física superior a un metro. La mascarilla será obligatoria en recintos cerrados y el pase de movilidad se seguirá exigiendo. Sin embargo, en esta fase no habrá restricciones de aforo ni distancia social y también se elimina la restricción de aforos en eventos masivos. Isla de Pascua, en tanto, estará en fase de medio impacto sanitario. Esto significa que se mantendrá la restricción de aforos, deberá existir un distanciamiento físico mínimo de un metro y también los eventos masivos tendrán un aforo máximo establecido y en estos espacios todas las personas deberán llevar siempre mascarilla y pase de movilidad. Con respecto al nuevo plan Fronteras Protegidas, este consta de tres alertas, pero dadas las favorables condiciones epidemiológicas, todo el país entrará en la alerta nivel 1 a contar de este jueves 14 de abril. Para viajeros, el C-19, aislamiento de casos positivos y contactos estrechos seguirán siendo obligatorios en la alerta nivel 1 que comenzará a regir este jueves 14 de abril.